El peronismo está en una etapa de reordenamiento, ahora el día 30 vamos a tener una reunión, un congreso donde se van a establecer las pautas, el llamado a internas, como tiene que ser veremos después si hay una lista, una lista de unidad nosotros tenemos una postura, me parece que el peronismo en este momento tiene que estar unido hay que buscar una figura convocante que nos acobije a todo dentro de la estructura que nosotros queremos nosotros venimos de un proyecto importante, 12 años de gobierno y bueno, hay que seguir en esto hay que seguir trabajando, hay que estar en contacto con los compañeros hay muchos compañeros que por distintas situaciones de la política hoy quedaron bajo ningún paraguas que los pueda cubrir y nuestra obligación, los que tuvimos la oportunidad y la suerte de ganar nuestros municipios, tenemos una obligación de contemplarlo a todos así que sin duda que vamos a trabajar, vamos a tener la reunión el día 30 vamos a convocar, ellos para mí no tienen que haber excluidos, sino tienen que haber incluidos y en eso vamos a trabajar El peronismo está buscando una cabeza a nivel provincial, usted se ha hablado de muchos nombres ¿Usted será la próxima cabeza del PJ en la provincia del Chubut? Bueno, si algo seguro es que yo no voy a ser, tiene que haber gente convocante de toda la provincia que tenga tiempo de caminarla, de estar al lado de los compañeros, de estar al lado de cada necesidad que sea representativo de todo, me parece que el peronismo tiene y me parece que el día 30 va a ser un día para lo que yo reclamo y voy a seguir estando, es la inclusión, yo no quiero un peronismo con exclusiones ni que nos tenemos pasando factura, quién es más peronista que otro me parece que todos somos peronistas, tenemos que seguir trabajando por eso y en eso va a ser la postura que vamos a llevar nosotros juntamente también con nuestro ex intendente, el Tano de Pierra Si pudiera dar un nombre, ¿a quién le gustaría que esté encabezando en la provincia? No, no hay, yo digo que hay que buscarlo, no es fácil, te voy a decir tiene que ser una persona que convoque y que tenga tiempo y gana me parece que vamos a hacer algunas previas durante acá el día 30 como tenés varias reuniones, hay que buscarla, no es fácil a veces también hay que encontrar a la persona que al cargo lo quiera cumplir y honrar y me parece que seguramente va a salir, el peronismo va a seguir trabajando como lo hizo toda la vida y va a seguir estando es una fuerza muy importante para el país y el país también necesita que el peronismo esté organizado así que seguramente en estos dos días vamos a ir buscando los nombres